Bueno, pues vamos a avanzar las preguntas del lunes. Bueno, vamos a avanzar las preguntas del lunes. Os tengo que decir una cosa, yo no sé si el lunes estaré con todos vosotros. Por las ondas que me llevan, muy posible no. Por lo tanto me despido de todos vosotros, 15 años. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Cuáles son las pruebas que necesito hacerme? El programa va a ser, me sobran kilos. Segunda pregunta, ¿qué daño me puede causar la grasa de la tripa? Y venga, vamos recordando el teléfono al 902 40 40 26 para que la gente pueda hacer todas sus consultas. ¿Alguna otra pregunta que están viendo ya en pantalla? ¿Es igual de mala la grasa de brazos y piernas y cuánta comida debo tomar para adelgazar? El programa continúa, nosotros nos despedimos. El programa en verano desde Gran Canaria, pero el equipo continúa el lunes ya con estudio nuevo. Así que esas son las preguntas y ustedes también van a tener todas sus posibilidades de hacer llegar las suyas. Es que me emociono porque al doctor Luis se le coge cariño o no se le coge cariño. Un placer compartir todo este tiempo. Luis, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros por haberme permitido estar aquí. Un placer, desde luego que sí. Continúa la mañana del agón en verano enseguida con la actualidad.